¡Suscríbete al canal! Que vino Emilio y justo Cristian Castro está en Buenos Aires Y no todos los teatros que hizo acá Está presentando su último día ¡Epa! No, no, el músculo que peló acá abajo ¡Ja! Está cuadrado este Tinelli Vamos a hacer otro tema entonces Y no es Cristian Castro Este es... ¡Emilio Charles... ¡Chunia! Vamos con otro tema Vamos con otro tema ¿Es romántico para qué? Este no es mi vida sin tu amor, el de Cristian Castro Mi vida sin tu amor Canta bien, ¿eh? Como un camino que no sabe a dónde va Solo un recuerdo del pasado Una historia que ha llevado a su pena Mi vida sin tu amor Será la de un amante con un roto Mi vida sin tu amor Es barco en alta mar Sin puerto ni... Ah, ah, ah Mi vida sin tu amor No es más Que el tibio abrazo que no hay Ah, 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 ah Si dejas la soledad de estar sin ti Yo sin tu amor Yo sin tu amor No sé sin tu amor Oh, 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 ooo Mi vida sin tu amor Será como un enigma que no tiene solución Mi vida sin tu amor es nube que se va Tu adiós será Mi vida sin tu amor no es más que el crudo invierno de mi En el silencio de la inmensidad Un alma que no encuentra su Mi vida sin tu amor no es más que el nube abrazo que no Será la soledad de estar sin ti Yo sin tu amor Yo sin tu amor no sé ¡Impresionante!